Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, segunda ronda del noruega altibox chess hoy con la partida bastante interesante entre Levon Aronian y Ariane Tari y como siempre al final del vídeo echaremos un vistazo a la clasificación y a los emparejamientos de esta tarde Aronian y Ari han jugado una partida bastante interesante con cierta complejidad pero yo intentaré que todos lo podáis entender con bastante facilidad hay un par o tres de momentos bastante interesantes en la partida y estoy bastante seguro que os va a gustar así que vamos directamente con la acción Aronian juega con las piezas blancas y abre con peón e4 y el noruego Ariane Tari que os recuerdo tiene solamente 21 años y es el segundo jugador más fuerte en Noruega le responde con e5 y lo curioso de lo que va a pasar en la apertura que es una apertura española es que el noruego plantea la variante teórica que tiene por nombre el gambito Marshall porque en esta posición que pasa por ser una de las más teóricas de todo el catálogo de aperturas lo más habitual es jugar tranquilo con peón d6 preparando la clavada en g4 y normalmente el blanco juega h3 y entonces típicamente se dan posiciones como por ejemplo caballo a5 atacando el alfil blanco alfil c2, c5, d4 y esto se llama la Ruy López es la variante abierta de la Ruy López concretamente el sistema Chigori pero hay una línea que es muy interesante que es d5 que se llama el gambito Marshall y curiosamente y esta es una de las curiosidades de la partida Aronian que está jugando con las blancas os lo recuerdo pasa por ser quizás el experto más importante del mundo en la Marshall con negras Aronian se lo hace esto siempre es peligroso estamos haciendo lo que se llama el sistema espejo es decir, yo le juego a mi rival aquello que normalmente hace mi rival bueno, siempre te gusta ver qué es lo que el otro, que se lo conoce bien juega contra ti para saber cuál es la manera más fuerte de jugar contra la Marshall pero es un terreno muy muy delicado muy muy delicado porque el otro conoce también todas las interioridades de la posición todos los detalles, las sutilezas porque lo juega habitualmente con el color opuesto en este caso yo creo que Aronian no toma una decisión psicológica muy inteligente en esta partida pero claro, es un jugador muy muy fuerte y seguro que tenía sus motivos mi perspectiva desde fuera es que fue un error pero seguramente tenía sus motivos en cualquier caso cuando juegas con gente como Aronian cualquier cosa que elijas lo tienes un poco difícil bien, seguimos con el gambito peón por peón, caballo por peón y se llama gambito Marshall porque el blanco puede capturar el peón del centro y me diréis, bueno ya pero Michael este gambito Marshall es un peón de menos para el negro bueno, pero fijaros el negro tiene un peón de menos pero el blanco tiene todas sus piezas de franco y dama sin desarrollar y como insisto mucho a mis alumnos aquí entramos en lo del plano material contra el plano de tiempo y yo te doy material pero a cambio acumulo tiempo y desarrollo entonces, ¿dónde está la línea que separa qué es más importante, el material o el tiempo? o las dos van de forma paralela siempre es muy interesante esta discusión por de pronto como el caballo está atacado por dos piezas Tarijo a C6 que es la jugada teórica y aquí Aronian se desvía de lo que viene a ser la variante más teórica que pasa por jugar peón a D4 Arfil a D6 atacando la torre la torre suele irse para atrás el negro saca la dama amenazando una entrada mortal en H2 el blanco juega G3 y el negro hace dama H3 aquí hay varias jugadas torre 4, Arfil E3 no es objetivo de este vídeo una discusión teórica sobre la línea pero ya se puede apreciar yo creo que todos podéis apreciar que el negro tiene cierta iniciativa el Arfil sale atacando a la dama la torre coge la columna y el flanco de dama está desprotegido esta variante es una de esas que si entráis con blancas y no sabéis teoría os lleváis una derrota inapelable porque la iniciativa del negro es tremendo por lo tanto hay que saber muy específicamente qué hacer en cada momento por eso tiene mucho interés incluso a niveles de de iniciación o de medio a nivel de élite ya es distinto porque los jugadores están muy bien preparados y de hecho Aronian hace un giro muy interesante regresa con la torre voluntariamente y juega G3 anticipando dama H4 es decir ahorra el tiempo de D4 esto es un ahorro de tiempo para bien o para mal pero la dama no llega a H4 una de las ideas por ejemplo es que si aquí el negro juega dama D7 que es la jugada principal para meter la dama en H3 el blanco no hace D4 sino que hace D3 dama H3 y torre 4 buena jugada con la doble idea de torre H4 y también dama F1 tener en cuenta de que al tener blanco un peón de más si consigue cambiar las damas ya está haciendo muchos progresos para ganar la partida porque el negro pierde su iniciativa bien Ariane juega arfil F5 que es una buena jugada y ahora sí D4 vamos a la línea principal pero sin la dama en H4 dama F6 es una novedad teórica dama D7 pasa por ser la jugada más más peligrosa pero es interesante dama F6 es interesante arfil E3 dama G6 caballo D2 torre E8 y dama F3 y fijaros el blanco prácticamente ha completado su desarrollo pero tiene un grave problema en el control de las casillas blancas en su flanco de rey ya que su arfil está en B3 donde estaría fantástico en G2 por ejemplo ahí está la compensación que tiene el negro en esta posición peón de menos pero buenas opciones de crear dificultades prácticas alrededor de las casillas negras por ejemplo en muchas variantes el negro podría intentar buscar algún tipo de tablas por movimiento perpetuo como vamos a ver arfil G4 dama G2 dama H5 ya está amenazando arfil H3 y arfil G4 que sería una repetición de jugadas por jugada perpetua Aronian lo evita con H4 y arfil E2 es una jugada que cuando lo vi me pareció un poco extraña pero luego interpreté que la idea de arfil E2 es bloquear la defensa de la torre sobre el arfil y por tanto amenaza caballo por arfil así que Aronian lo protege con el caballo en F1 y el negro aprovecha para doblar torres y ahora el negro yo creo que ha conseguido lo máximo que puede con su posición las piezas negras están en las mejores casillas posibles y la dama blanca está un poco confinado en G2 así que yo creo que hay suficiente compensación una de las ideas arriesgada podría ser jugar H6 y G5 intentar explotar la posición del enroque blanco y en algún momento poner una torre al ataque por eso el blanco reacciona rápidamente en el flanqueo de rey con A4 necesita abrir juego a la torre de A1 es una buena jugada bien como digo H6 creo que es la opción más interesante aquí Ari por primera vez en la partida porque lo va a repetir hace arfil F3 atacando a la dama creo que esta no es jugada correcta porque emulando la famosa partida de Karpov con Hübner o con Ullman con Ullman o fue un Ziker ahora estoy dudando bueno hay una famosa partida entre Karpov creo que fue con Ullman o un Ziker empieza con U eso seguro hizo un arfil A7 para doblar sus torres detrás del arfil y que el negro no pudiera cambiar torres este arfil E2 emula esa jugada porque el negro puede doblar torres sin que el blanco pueda cambiarlos en la columna claro al quitar el arfil rápidamente Aronian aprovecha para cambiar una torre se quita un poco de presión de encima torre por torre no puede comer la dama porque ganamos otra torre y luego el arfil y nos llevamos dos torres y arfil por dama que es muchísimo material y ahora si la dama está atacada juega a dama H3 quizás Tari pensó que arfil G4 obligaría a dama G2 y aquí podría hacer estas tablas por movimiento perpetuo pero Aroyan quiere pelear esta posición la dama está muy mal en H2 no sería yo el que defiende la posición de la dama pero sigue teniendo su peón de más y está amenazando cambiar peones sacar el caballo por E3 gradualmente cambiar piezas bien Tari juega H6 peón por peón peón por peón caballo E3 y esta posición sería la segunda posición crítica porque Aroyan hace una jugada lógica la amenaza en caballo por caballo ganando un peón y juega arfil F3 protegiendo el caballo y colocándolo al fil activo pero al fil E3 es un error que le va a costar la partida me gustaría plantearos a vosotros esta posición ante la amenaza caballo por caballo que jugaríais con negras aquí a ver si os ocurre alguna manera de mantener el equilibrio tomaros una pausa para pausar el vídeo si queréis tomaros 3-4 minutos pensar en la posición si queréis si queréis practicar vuestras habilidades poneros la posición con negras si queréis os voy a girar el tablero para que sea más fácil para vosotros a ver si puedo si puedo al fil F5 que he puesto aquí no es la jugada correcta simplemente voy a girar el tablero a ver si puedo ahí está para que podáis mirar la posición desde la perspectiva de las negras a ver si encontráis la solución pausad el vídeo ahora un paro de 3 minutos y luego continuamos el vídeo bueno entiendo que habéis pausado que habéis pensado un poquito la jugada correcta muy difícil de ver aunque no descarto que Tari la viera y la desechara ha jugado al fil F3 sabemos que esta es mala la jugada correcta era caballo por E3 y aquí se dan dos variantes si el blanco no se quiere complicar la vida y toma el caballo pues el negro retira la torre atacada a E7 sigue con su peón de menos pero esto es una posición aguantable de hecho el módulo está dando 0-0-0 aquí porque aún hay suficiente compensación por el peón la valiente crítica la que seguramente vosotros habréis pensado quizás alguno lo ha descartado es que caballo por caballo el blanco puede intercalar al fil por torre y aquí es donde tenéis que tener la creatividad e imaginación necesaria para ser un jugador de élite si queréis ser buenos jugadores hay que trabajar esta habilidad que es daros cuenta de que podéis capturar el al fil y quedaros con calidad de menos calidad y peón de menos en esta posición jugando por ejemplo dama E2 y continuar después con al fil de 5 y esta posición claro si la miráis desde una perspectiva de material la vais a descartar siempre porque el negro tiene tres peones virtualmente de menos la diferencia entre torre contra al fil y un peón o sea a nivel de material es muy claro que el blanco está mejor digamos que decisivamente mejor pero claro luego está la jugabilidad de la posición la disposición de las piezas esto concretamente lo estaba hablando ayer con un alumno el blanco gana en material pero el negro gana en el aspecto de control de la posición fijaros la dama blanca está súper confinada no vale los 9 puntos y medio que normalmente asignamos la dama aquí vale 6 como mucho y un al fil en D5 dominando estas dos diagonales difícilmente podemos pensar que es inferior a una torre que solo tiene una columna de acceso y no tiene ninguna debilidad que atacar entonces claro para ganar esto con blancas teníamos o bien que sacrificar la torre por el al fil y jugar el final con peón de más pero con la dama encerrada mal asunto o bien tendríamos que activar la dama pero para activar la dama es dar las casillas blancas al rival incluso si el blanco intenta de alguna forma activar la dama por aquí el negro va a estar continuamente amenazando mates en la gran diagonal por tanto esto sería una posición de equilibrio dinámico y para los que no me creéis si queréis echo mano del módulo pero no sale en la pantalla a ver si la pongo encima del tablero si sale o no tampoco bueno ahora lo tengo encendido pero como estoy utilizando el el visor no lo podéis ver quizás quizás si pongo smart selection y engancho solo el módulo esto sería fantástico ah mira ahí está fijaros fantástico la voy a poner aquí abajo momentáneamente y podéis ver que en esta posición el módulo está dando una ventaja mínima del blanco de 0.60 y 0.40 en mi módulo local que es bastante potente pero como esta partida ya se ha analizado en los módulos alrededor del mundo a mayores profundidades la ventaja es de 0.13 en el mejor de los casos así que esto creo que responde un poco a nuestra pregunta donde podéis ver que incluso el módulo de análisis no está ofreciendo gran ventaja al negro entonces esta posición es tremendamente interesante y esto de aquí es lo que llamaríamos una jugada de defensa esto sería defensa mediante sacrificio posicional defensivo de la calidad es una cosa muy complicada para cualquier jugador especialmente para aficionados pero fijaros que incluso Ariantari no fue capaz de implementarlo en su partida y estoy seguro que lo consideró porque es un jugador de 2633 pero tiene que elegir entre varias alternativas y optó por la que optó sacrificio defensivo de la calidad muy importante este concepto y este es un muy buen ejemplo de ese tema alfil f3 dama h3 buena no solamente activa la dama sino que además en algunas variantes va a poder jugar g4 atacando la dama y la dama blanca ataca al alfil por tanto de repente el negro está en riesgo de perder su alfil tiene que moverlo otra vez pierde un poco de coordinación y ahora Aaron es implacable saca la dama para cambiar las damas por supuesto con peón de más y vuestro enroque débil cambiar las damas vamos es una alegría tremenda porque pasáis al final donde podéis intentar imponer el peón de ventaja aquí en negro pierde un poco la esperanza juega f5 no me gusto esta jugada tiene que aguantar sin debilitar más su posición caballo de 5 buena porque alfil por peón tenemos ya un peón pasado protegido y pareja de afiles contra alfil y caballo dicho esto la pareja de afiles no es tan importante en esta posición porque el caballo en de 5 es tremendamente fuerte está muy bien situado pero es un peón de más y si el negro captura el peón torre 1 buena jugada la torre clava la otra torre y de hecho f3 es imparable la torre no puede retirar a ninguna casilla donde está protegida de hecho la única casilla protegida sería e7 pero después de f3 alfil por f3 torre por e7 gana porque el caballo está clavado o sea que las tácticas también favorecen al blanco en esta posición bien el negro jugó rey f8 desclavando pero f4 protege y aquí me gustó mucho alfil por d5 porque transformamos la ventaja pasamos de pareja de alfiles contra alfil y caballo a una posición de alfiles de diferente color con una torre donde el hecho de tener la torre te hace ganar la partida es decir transformamos una ventaja en otra de otro tipo alfil e3 amenaza alfil c5 entonces ahora el blanco empieza a mejorar su posición centraliza el rey centraliza más el rey y ahora simplemente tiene que vigilar algunos golpes tácticos esta jugada prepara b3 y el alfil empieza a tener muy pocas casillas el negro juega torre g6 pero el peón no se puede comer ya que en cualquier caso torre por g3 rey f2 con doble ataque sobre dos piezas así que todas las tácticas empiezan a favorecer las blancas aquí pronto b3 alfil f1 jaque alfil b4 buena protegiendo el peón y pasando el rey por aquí de nuevo torre por g2 rey f2 pierde pieza por tanto de nuevo tácticas favoreciendo así que alfil g2 rey d4 aquí había un truco si damos jaque rey d7 si dejamos la torre aquí delante del arfil d4 jaque ganaría la torre pero claro estos trucos a este nivel no suelen funcionar alfil g2 rey d4 bloqueando el peón buena entra con la torre en séptima atacando el peón de g7 un jaque muy preciso el rey no se puede poner en f8 en descubierta porque torre c7 jaque ganaría la torre por tanto tiene que ir a d8 y ahora tranquilamente empezamos a lanzar el peón e6 torre c7 torre f7 buena y si torre por f7 aunque haya alfil de diferente color el peón no puede evitar la coronación y si no hace torre por torre pues torre f6 es la siguiente jugada o bien e7 y torre f8 una partida muy muy buena de Lebono Aronian demostrando que si juegas mucho una defensa con negras si te la hacen con blancas vas a estar perdón si la haces tú con blancas y te la hacen a ti con negras vas a estar muy bien preparado espero que os haya gustado esta partida de la segunda ronda para mí la mejor partida de la ronda Aronian demostrando un excelente comienzo de torneo y ahora vamos a ver con vuestro permiso aquí lo tenemos la clasificación después de dos rondas Caruana con dos victorias se sitúa con seis puntos en esta ronda ganó a Duda una partida larga muy técnica pero interesante como Aronian también ganó se coloca en segunda posición con Fiouja Carlsen cuarto con tres puntos Duda y Tari colistas muy pronto son los dos jugadores más flojos relativamente y empiezan mal la partida entre Carlsen y Firausa finalizó en tablas la partida irregular hicieron una partida de desempate Firausa estaba ganando totalmente totalmente pero Carlsen demostró infinita resistencia ya hemos hablado de esto en algún vídeo consiguió ganar la partida y al ganar la partida de Armageddon pues suma un poquito más en cuanto a la puntuación para esa partida sumó uno y medio mientras que Firausa solamente sumó un punto porque como sabéis en caso de tablas se hace una partida rápida y el que gana tiene un y medio y el que pierde tiene un punto es una forma de potenciar las victorias dándole tres puntos por la victoria hoy tenemos Tari Carlsen partida interesante a ver si Tari consigue puntuar Duda Aronian y Firausa Caruana creo que va a ser una partida muy interesante y aquí arriba tenéis una foto justamente del momento final de la partida entre Aronian y Carlsen las fotos de Lennart son brutales una calidad estupenda y como están para descargar en la web principal pues he optado por utilizar los mis vídeos siempre citando al autor por supuesto y de hecho si fijáis en la posición podéis ver cómo están considerando ese momento final voy a ver si consigo ampliarlo para que podáis tener un aspecto mejor me tapo a mí mismo un momentito pero aquí podéis ver una foto muy muy buena donde se puede apreciar pues esa posición final el árbitro ha puesto los reyes en el centro para marcar el resultado pero podéis ver la torre en F7 pioner en E6 y la torre en C7 Aronian ha ganado una partida técnicamente muy muy buena y creo que nos muestra una vez la calidad tan grande que tiene este jugador como siempre espero vuestro comentario aquí abajo vuestra suscripción si no sois suscriptores que muchos de vosotros no estáis suscritos al canal y es gratuito y basta con darle al botón y ayudar a crecer el canal que nos vamos a los 21.000 y tenemos otro torneo a la vuelta mucho ajedrez amigos hasta mañana el vídeo de la ronda 3 mañana aquí en el canal